¡Suscríbete al canal! El próximo mundial los Reggie Boys como se los conoce popularmente quieren volver a jugar un mundial, la última vez que lo hicieron fue en el año 1998 y además la única y han tenido una estrategia bastante particular que vamos a estar repasando en la cual empezaron a sumar algunos futbolistas muy interesantes y de renombre a su selección que la verdad históricamente no ha sido de las más competitivas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que como siempre les pido dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, más del 65% de la gente que ve los videos no está suscripta y me ayuda un montón. Que también les voy a dejar en la descripción mi canal secundario de fútbol argentino para que se pasen y se suscriban que también me ayuda y que ahora sí arrancamos con la historia de esta selección de Jamaica en Qatar. Antes de arrancar con el video, como saben OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. También como sabrán estamos en época de eliminatorias y dentro de OneFootball van a poder encontrar toda la información, noticias, estadísticas de su selección. Así que ya saben, ingresen al link que van a encontrar en la descripción. Una vez que están allí la descargan, es completamente gratuito, tanto para iOS como para Android y ya van a poder tener toda la información al alcance de su mano. Durante la pandemia del año anterior y de este año, lamentablemente, si bien no tiene nada que ver directamente con el fútbol, termina afectando todos los aspectos de la vida de las personas y dentro de ellos también está el deporte. Lamentablemente, durante lo que fue el año pasado, la primera división de Jamaica se vio muy afectada. Fue inclusive una de las ligas más afectadas del mundo, ya que no se pudo jugar ni un solo partido los equipos locales que tenían ahí por casi un año y medio. Y la mayoría de los futbolistas de la selección de Jamaica directamente salían y se nutrían de esa liga. Lo cual llevó a la Jamaican Football Federation a elaborar un plan para poder lograr clasificar a Cantar sin depender justamente de los jugadores de su liga, que hace bastante tiempo que no jugaban. Y además, siendo esto, la realidad es que los jugadores de la liga de Jamaica no son de los más competitivos y la iban a tener bastante complicada en CONCACAF con selecciones del nivel Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, entre otras. ¿Qué es lo que se les ocurrió? Bueno, primero vamos a repasar un poco lo que ha sido la historia de Jamaica a lo largo de los últimos años con el fútbol. Como les decía, los Reggie Boys, como se los conocen, tienen seis títulos de la Copa Caribe, que es un título, digamos, menor dentro de lo que es a nivel futbolístico. Esta segunda, en cuanto a ganadores de esa competición, solamente detrás de Trinidad y Tobago, que ha sido subcampeonada de la Copa de Oro en los últimos años, levantando mucho su nivel, que fue en el año 2015 y 2017. Este sí, un título más importante, lamentablemente cayó en la final y no se pudo coronar. Y además, jugó su último y único mundial en el año 1998, donde convirtió grupo en ese momento, por ejemplo, compartió grupo con la Argentina. Terminó cayendo 3 a 1 frente a Croacia, terminó cayendo 5 a 0 frente a Argentina, y en el último partido, por lo menos, se sacó la espina de meter un par de goles y además ganar un partido no mundial. Le ganó 2 a 1 a Japón, pero terminó tercera en su grupo con tres puntos y quedando afuera en fase de grupos. Ahora bien, ¿cuál es el plan que elaboró la Federación Jamaiquina de Fútbol para poder llegar a tener jugadores interesantes para el próximo mundial y realmente tener serias chances de clasificar dentro de lo que es el marco de CONCACAF? Bueno, el plan que tienen es, o que en realidad que tienen y que ya están ejecutando, porque no es de ahora, sino que hace un par de meses inclusive que se viene hablando, es utilizar futbolistas ingleses con raíces jamaiquinas. Es decir, jugadores que nacieron en Inglaterra, que en casi todos los casos de los que voy a nombrar son jugadores que juegan en la Premier o que juegan en la Championship o en alguna división del fútbol inglés, pero que tienen raíces, sus padres, sus abuelos o demás, son gente nacida en Jamaica. Esto tiene que ver con una cuestión un poco más histórica. Jamaica y Inglaterra tienen una relación muy estrecha que se fue forjando a lo largo del siglo XX. La isla caribeña fue colonia inglesa en su momento y en el año 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra fue uno de los países más afectados en cuanto a su estructura y demás, por lo cual, como muchos otros países de Europa, tuvo que ser reconstruido. Y ante la falta de mano de obra, lo que se hizo fue empezar a traer personas, que además era mano de obra barata, como también ocurría en otros lugares, personas que venían desde las colonias inglesas. Entonces iban, emigraban a Inglaterra, se quedaban a vivir ahí, se instalaban y tenían los trabajos por los cuales ayudaban a Inglaterra para poder reconstruirse. Esa generación de jamaiquinos fue llamada como una generación Windrush y dentro de ellos empezaron a surgir comunidades dentro de otros países, porque no fue el único lugar donde terminaron instalándose de Jamaica, pero puntualmente de Jamaica comenzó a formarse comunidades dentro de lo que son los territorios ingleses. Lo cual llevó a que obviamente abuelos, padres, empiecen a tener hijos, empiecen a formar su familia, y se empezó a formar, como les digo, una generación de personas nacidas en Inglaterra, pero con raíces muy estrechas con Jamaica. Un claro ejemplo de esto es el caso, por ejemplo, de Rajin Sterling, futbolista que tiene raíces directamente ligadas con Jamaica, y todo lo que son sus ancestros y sus padres, pero que obviamente con el nivel que tiene decidió jugar por Inglaterra, además que es el país en el cual nació, más allá de que seguramente por una cuestión de nacionalidad hubiese podido jugar para Jamaica. A raíz de esto, ¿qué es lo que empezaron a hacer? A llamar jugadores que quizás por el nivel que tienen actualmente, o por una cuestión obvia de que también Inglaterra tiene una muy buena selección, no tienen posibilidades en la selección inglesa, y que al tener la doble nacionalidad, y justamente sus padres y abuelos haber nacido en Jamaica, les da la posibilidad de jugar para este país. Es el caso, por ejemplo, del delantero Michael Antonio, un muy buen delantero que juega en el West Ham, que no ha tenido posibilidades con la selección inglesa, entonces terminó siendo llamado por Jamaica. Con Bobby Reed, también un volante ofensivo del Fulham, con Ethan Pinnock, un futbolista del Brentford, con Kemal Roof, un futbolista del Rangers, en este caso no juega en Inglaterra, pero juega dentro de lo que es Gran Bretaña, con también el caso de Liam Moore, del Reading, con Andrew Gray, que juega en el Kingsborough Rangers, con Michael Héctor, el defensor del Fulham, son algunos de los casos de futbolistas que fueron llamados por la Federación Jamaiquina, los lograron convencer y ya fueron llamados para formar parte del plantel de Jamaica. Pero no son los únicos, porque también hay varios futbolistas de muy buen nivel que podrían ser nacionalizados en caso de que lo deseen y que no tengan una oportunidad con Inglaterra. El caso, por ejemplo, del delantero del Brentford, Ivan Tooney, el caso, por ejemplo, también del jugador del Everton, Ben Godfrey, el caso de Max Arons, el muy buen del defensor derecho o lateral derecho que tiene el Norwich, el caso también de Mason Holgate, el otro central que también tiene el Everton, y el caso, por ejemplo, de Nathan Redmond, del Southampton, o de Maral Gray, del Everton, en este caso dos jugadores que sí en algún momento fueron citados para la selección inglesa, que ya no son citados, y con el cambio de regla, el cual le permite a jugadores que han jugado menos de tres partidos y además tienen raíces con un país, cambiar de selección y poder jugar para otra, en este caso cambiar Inglaterra para poder representar los colores de Jamaica. El sistema de clasificación para Qatar en CONCACAF cambió, generalmente se juega un hexágono al final, hoy en día hay un octágono al final, es decir, ocho equipos, ocho selecciones que van a disputar por cuatro lugares, tres para un pasaje directo, los tres primeros obviamente, y el último, el cuarto lugar que se podría ganar, va a tener que jugar un repechaje con un país de una confederación que todavía no se ha determinado. Son 14 fechas, la primera se está jugando ahora, cuando estoy publicando el video, entre septiembre del año 2021 y finalmente terminarían las eliminatorias en marzo del año 2022, las ocho selecciones clasificadas, obviamente Jamaica, la nombro pero es bastante obvio, y también están Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. Claramente dentro de las elecciones, si bien hay una jerarquía en cuanto a niveles, creo que Estados Unidos y México se separan del resto y las otras dos plazas seguramente van a estar disputadas por los otros seis, creo yo que Canadá, Jamaica, Costa Rica son tres de las más interesantes, pero bueno, habrá que ver después a la hora de jugar. Igualmente, también vale la pena aclarar que este plan que está bien elaborado, con jugadores que ya habían sido convencidos y que iban a debutar inclusive por primera vez con la selección de Jamaica, tuvo un traspié bastante importante, ya que para estos tres primeros partidos, como muchos sabrán, los futbolistas que juegan en ligas europeas, pero principalmente en la Premier, que justamente es la que nutre prácticamente en su totalidad a la selección de Jamaica, le prohibió a sus jugadores viajar a jugar a territorios en los cuales hay peligros de contagio de COVID. Dentro de eso se encuentran los territorios de Comebol, Sudamérica y también en este caso los de CONCACAF. Por eso, para esta convocatoria terminó perdiendo 11 jugadores que juegan dentro de lo que es esa liga de la Premier League. Por lo cual, no va a poder contar con alguna de sus figuras, como el caso de Michael Antonio que les mencionaba antes, y tampoco va a poder contar con un jugador que sí es jamequino y es su principal figura hoy en día, que es Leon Bailey, el futbolista que recientemente fue adquirido por el Aston Villa. En estas tres fechas, el primer partido va a ser contra México, que también va a tener varias bajas, pero bueno, igualmente creo que se ve más perjudicado Jamaica, contra Panamá y contra Costa Rica. Sin embargo, esperemos que para las otras 11 que le quedan a Jamaica pueda recuperar a sus futbolistas, armar una selección lo más competitiva posible y de esta forma pelear por un lugar para llegar a Qatar. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, de esta historia, que me dejen en los comentarios qué les parece esta selección de Jamaica, que la verdad que tiene jugadores interesantes y creo que al menos dentro del CONCACAF puede llegar a dar que hablar. Síganme en las redes sociales, suscríbanse a este canal activando la campanita, también suscríbanse al canal secundario que está en la descripción, que es dedicado 100% al futbol argentino, y yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias!